Son tres puntos claves. El primero, voy a mencionar las palabras o los adjetivos calificativos que dio el Señor Jesús, que eso está pasando hoy también. Primero, los llamo hipócritas, los llamo necios, los llamo insensatos, los llamo ciegos, llenos de huesos muertos y de toda inmundicia, los llamo llenos de iniquidad, serpientes y generación de víboras. Creo que no tengo que explicar mucho al respecto porque eso está pasando hoy. Segundo, cuando dice la Biblia, yo os envío profetas y sabios y escribas y de ellos a algunos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. También está pasando lo mismo. A un pastor que predica lo que quiere el pueblo está grave, pero el que predica lo que quiere Dios, muchas veces a la iglesia no le va a gustar. A mí me dijo una hermana, pastor, es que yo me voy de la iglesia porque usted siguió con sus anticuadas predicaciones. Imagínense. Bueno, y tercero y último. Recordemos que las leyes que nos da la Biblia o que nos enseña la Biblia, unas eran civiles, las otras rituales o sacerdotales y las otras eran morales principalmente. Las leyes civiles, las leyes rituales han cambiado y cambian y son cambiantes, pero las leyes morales son eternas, son permanentes. Por lo tanto, la ley moral de Dios nos lleva a Cristo. Gálatas 3.24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y esto fue lo que olvidó el grupo fariseo, aunque sabían mucho, aunque conocían mucho, pero perdieron el enfoque y la visión espiritual que debían tener y que hoy necesitamos tener. Que lo que predicamos nos lleve a Cristo.